¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos que Vegetta! ¡Setecientos setenta y siete! En un rapidirecto de Perfect Haze y en esta ocasión continuamos En compañía de Fargan, Willy y Ángel y Sora Y nos tenéis que dar tres segunditos Quien dice tres dice cuatro, dice cinco, dice seis Nos vamos, adiós Fargan Para intentar colarnos Ahí estamos Bueno, bueno, ¿cómo nos persigue un policía tú? Pero que se han colado hasta arriba Pero escucha, escucha, que me ven un policía también todo el rato Que no nos han dado ni segundos Ni un segundo nos han dado para hacer nada a Fargan, tío A ver, a ver, a ver, los segundos los damos nosotros abajo Para que entréis al banco, no votos aquí A ver, ese señor de aquí, ¿quién es? A ver, a ver, a ver, chicos Yo soy, me llaman el señor Don Gato, sentadito en el tejado ¡Eh! No me han dado ni, escucha, escucha Esos los trampis Esos los trampis Que no estoy llevándome nada Uy, me han disparado Madre mía, aquí la hemos liado Fargan un poquito, la hemos liado un poquito Según entrado, no, 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 que nos han seguido Según hemos entrado Lo consigo, lo consigo ¡Ay, que no tengo dinero suficiente! Está en el helicóptero, está en el helicóptero, está en el helicóptero Pero para el de todos Legenda, están fuera, están fuera los dos Cuidado, que te ven Pues se quema todo, tío ¿Pero qué le pasa a este juego? Que se, se ha quemado el banco, eh, entero Uy, se queman los billetes ¡Ah! ¡Que pillada, chaval! ¡Que pillada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre, corre, caballito! No lo veo No sé que lo he visto, sí que lo he visto Está aquí arriba Arriba, 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 aquí voy voyando Legenda, tienes que hacer el atraco perfecto Vamos, vamos Bueno, perfecto, perfecto Vale, me he metido en la boca del lobo La boca del caballo, ¡Vale, chicos! Acabamos un tra... Está aquí dentro Eso es lo que vosotros os pensáis Pensáis que... ¡Aaah! Vale, vale, Fargan Ahí se nos ha liado un poquito, Fargan No se nos ha liado, le hemos dicho menos de nueve segundos Que yo tenía a un polioliéndome el culo Desde que he entrado Uy, todos los mocos Vale Solo un poco de un caballo Vale, soy espía Vale, Fargan Entonces, las situaciones Vamos a ver dónde están estos ¿Quién es? Esto es Parguelini Salto, salto Entro yo ¡Eh! ¡Uy, qué pillada! ¡Uy, qué pillada! ¡Ay, Dios mío! ¿Y este de aquí? ¿Y este de aquí? Vamos a ver, caballero Vamos a ver, caballo Bueno, se acabó Venga, alzando Ha sido para... Fargan Digo, Ángel Ha sido... ¡Eh! Segundo piso ¡Eh! ¡Míralo, míralo, míralo! Está aquí la mochila, está aquí la mochila Mírala en el suelo Ha tirado la mochila Está por aquí Vale, que nadie salga del segundo piso Vegetta, es este, es este, es este ¿Quién es? Yo creo que es este ¿Seguro? Confía en ti al cien por cien, Fargan No, 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 no confíes tanto, tampoco Soy súper bueno Fargan, confía en ti, me cago en todo Le mato yo, le mato yo, le mato No, Fargan, le mato yo Por ti, tío Me cago en tu vida Pues entonces es este, Vegetta Pero se escucha un drill Fargan, que escucha un drill Que está en el segundo Que está bajando Dispárenme también Está aquí Fargan, que se lleva el dinerito Que se lleva el dinerito El money Le veo, le veo, le veo Fargan, le tengo localizado Le tengo localizado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está donde los ordenadores, segundo piso Donde las joyas Ahora vuelve a la caja fuerte Sube las escaleras Este, 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 ¿dónde está? Aquí, este, este, Fargan Confía en mí ¡Es este! ¡Dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Ostras! El drone vigía Le llamaba a la Vegetta Uff, que pilladilla le hemos hecho ahí Con las manos En la masa Vale, a ver Podríamos Ser muy heavy Vale, ya estoy Somos heavy Es la cuestión Esa es la cuestión This is the question Vale, fa... Dime Eh, a ver, a ver ¡Que pilladita me acaban de hacer! ¡Que pilladita me acaban de hacer! ¡Que pilladita me acaban de hacer! ¡Uh! Ha sido demasiado heavy, yo creo, ¿eh? ¡Uh! Bueno, el otro está aquí, tú Hasta luego Muy buenas Eh, 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 eh El ángeles que va lento Eh, 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 eh ¿Pero quién es? Disparale No, no Se ha ido, se ha ido Es muy listo Es un caballo fuera del orden Es un potro salvaje Es un bojack horseman ¿Cómo por eso? Te has pasado muchísimo Ahí se ha pasado ya, ya, claramente Vale, la situación Eh, Fargan Dime Ha muerto hace cero minutos Es decir, aquí se queda alguien Oye, ¿cómo puede ver eso? Eh, bueno, si es detective De mascotas, pero... A ver, ¿qué tal? Eh... Fargan, están los dos en segundo piso, ¿vale? Porque yo estoy aquí Y muy posiblemente vengan a por mí Vale, entonces Vale, tranquilo Sigo teniendo a uno en el segundo piso Igual abajo ahora hay otro Yo te voy indicando, ¿de acuerdo? Eh, uno de ellos va hacia las escaleras Los dos en segundo piso Los dos en segundo piso Y uno bajando Eh, que no se ha visto, que no se ha visto Eso es que es este Está controlado, está controlado Está controlado Míralo, míralo, míralo Uno está en las escaleras Uno está aquí conmigo Uno en las escaleras Y otro en las otras escaleras del fondo Es este Eh, si me puedes disparar es este ¿Cuál? A ver, ¿dónde estás? Este Bueno, le disparo yo Vegetta, 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 Vegetta Tienes que ocultarte, ¿vale? Jajaja Ay, Dios mío Que se han abierto todas las cajas fuertes Mira, mira, mira esa caja fuerte Como el culito de Fargan Míralo Entra abierto Vale, Fargan Es el momento, ¿eh? Vale Vale Es que muerto, eh Es muerto Que huele a muerto Que huele a muerto, creo Ah, no, no Pero huele a verdad, eh Está el piso abajo Ángel, entra en la caja fuerte Está el piso abajo Vale, vale, vale Mátalo, mátalo Te dejo aquí el trabajo Veo, veo gente, billetes No juegas Está la caja, la caja fuerte La caja fuerte abajo La caja fuerte abajo La caja fuerte abajo ¿Y por qué está tan abajo? No sé de qué me estás hablando De verdad Helicóptero de atrás, helicóptero de atrás Helicóptero de atrás Fargan, ¿entregas? ¡Entrego, entrego, entrego! Te estoy mirando, te estoy mirando Te estoy mirando ¡Vámonos! ¡43.000! ¡43.000! ¡43.000! ¡43.000! ¡43.000 dólares! Y motos Están dando gato por gato Gato por caballo Vale, Fargan Nos ponemos súper mega serios, ¿vale? Vale Ya sabes tú ¿Cuál es la maniobra? Del espía chungo Vamos, deprisa, 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 deprisa Uh Uh Vegetta Eh, acabo de ver a uno haciendo el Spiderman por el tejado de una manera, tú Que poca vez... ¿Lo acabo de ver yo también? Acabo de ver a uno que ha subido al tejado ahí, vamos Espera, espera, espera Que yo tengo a uno, vaya Yo tengo a dos Spiderman, eh, tu amigo y vecino Spiderman Tu amigo y ladrón Spiderman Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno... ¡En el segundo piso, Fargan! ¡Ay! Mira al, eh, el Spiderman del Willy Vaya, que liada, ¿no, Willy? Vaya... ¡En el segundo piso, Fargan! Estoy en segundo piso, eh ¡Aaaah! ¡Déjame subir! ¡Vamos, muerto! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Willy! Vale, hay que dar ángel... ¡Pero a mí, ¿de qué vas, tío? Bueno, bueno... ¡Campeando nos dicen, Fargan! ¡Campeando dice cuando le veo con la pistola por la segunda planta, como... como Peter, por su casa! Si es que yo he visto, yo he visto a Willy creo que era como saltando ahí como un loco por fuera, ¿sabes? Se piensa que... Se piensa que... No obstante, hoy escucho el señal del juego muy bajo, ¿verdad? Sí, se escucha como bajo, eh... porque le han metido una actualización... Vale, vale... Que no pueden ser más... La JVF32 para mejorar el cabello ¿El cabello o el caballo? El cabello... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, ah, 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 ah! ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Quién está disparando aquí? ¿Quién está disparando aquí? ¿Quién está disparando aquí? ¿Se están disparando desde fuera? ¡Ah, me cachis! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacemos, my boys? ¿Dónde estarán estos chicos, eh, Malder? ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uy! ¿Este fuego? Yo creo que no se han dado cuenta de que han cambiado los equipos ¡Ah, pero si estoy con Willy! ¡Ah, pero si estoy con Willy! ¡Ah, es que estoy en Par, eh! ¡Están... ¡Empargadaos! Bueno, Willy... ¿Cómo vas un trillo, eh, tío? Pues... bastante bien, a ver... Podría ir mejor... Podría ir mejor, la verdad... Podría ir mejor... Vale, Willy... ¿Tú quieres que hagamos la del butron, butronero, nos llevamos todo y adiós al pelo? Eh, creo que... Yo voy a perdido... Bueno, bueno, y ese tiroteo que hay por allí... Eh, cuidado, que el drill... No me lo creo... No me lo creo, ¿y cómo me ha dado este cabezón? Bueno, 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 se me ha metido... Se me ha liado, se me ha liado, se me ha liado... ¡Que ha liado! ¡Willy ha caído! Ángel, de verdad, es otro level... Pero, ¿quién es este? Rompiendo... Pero, a ver... A ver, no sé cómo ha pasado eso, pero... Mientras perseguiera a Willy... Me ha empezado uno a disparar a mí... Sin sentido... Y lo peor es que me ha pillado... ¡Ah, sí, sí, sí! Eh, pues... Pensaba que eras tú, Willy... Y luego le he visto correr por las escaleras y me he ido... He pegado dos tibes en la cabeza y me he ido... Madre mía... Estoy perdiendo peso hoy con los mocos... Vale, detective... Eh... detective... Vale, Willy, ahora tú y yo somos detectives, ¿de acuerdo? Vale... Vale, si tienes sospechas, tú dímelo... Vamos a jugar esta y posiblemente la última de ladrones... Y ya está... Y aquí acabe la cosa... Vamos a destrozarles a estos parres... Vale, me parece mal porque probablemente nos llevemos... Tanto que igual tengan que disparar los juegos en una temporada... Sí, a mí me ha pasado alguna vez... Eh... Acaban de ejecutar a alguien, eh... Ya le he abierto una puerta... Yo he abierto puerta, pero no he ejecutado a nadie... Yo... Ahora sí escucha puerta, eh... Sí, pero ahora soy yo... Soy por ti... Por ti tras por ti te llamaban... Soy portero... Vale, Willy... Estoy en el segundo piso, ¿tú dónde estás? Yo estoy en la parte inferior... Y... Me da algo en la nariz... Que... Que están para arriba... Te da algo en la nariz, eh... Hay uno de los ordenadores... ¿Los estará hackeando? Mira, a ver, anda... Serían muy tontos... Igual es psicología inversa... Claro... Imagínate... A Álgel solo le gusta hackear... Y no hackeo todavía nada... Exactamente... Álgel no hackea nada... Con una ensalada... Espera, pensándome... No hackeas nada... Con una ensalada... Te, 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 te... Willy, vale... Por ahí abajo tiene que haber alguien... Vale, ¿me vas a comprobar? Sí... ¿Qué? Tranquilo, no hay problema... Vale... Ya está... Vaya... Me ha hecho toda la pillada... Me ha pillado con las manos en el teclado... Pero además... Además... Que está viendo a uno... Que se ha acercado muy sospechosamente... Pero bueno... Las cajas las tienes todas abiertas ya, eh... Automático... Ahora las robo... Tranquilo... Como es tan fácil... Tienes todas las cajitas... Vamos... Abiertas... Para ti... Mira, así se roban... Mira, entras por aquí... Pop, 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 pop... Pum, pop, 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 pop... Pum, pop, pop... Como robaron toda la caja... Pum, pop, 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 pop... Pum, pop, pop, pop... La verdad es que tiene que nos está liando... Que no está liando nada... Que es ángel que... Pum, pop, 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 pop... Estoy abajo... Estoy también abajo... Vale, cubre esa... Cubre esa... Yo voy a subir... Ah, que campes esa... Básicamente te ha dicho que la campes... Sí, sí, sí... Que es campeona de arriba, ¿no? Que es campeona de arriba, ¿no? Vaya, espérate... Eh, Willy... Ven a esta cajita... Que tenemos a un nene aquí travieso... Vaya, un caballo atrapado... Vale, ángel... No, no... ¡Hagamos un trato! Eh, Willy, por favor... Ven, ven a ver esto... Ven a ver esto... Que mira quién tenemos aquí... Tío, se estáis pasando conmigo... Vale, ángel... Vamos a jugar a un juego... A ver, quiero... Quiero... Quiero presidencial esta escena... Estoy grabando... Velo, grabo desde una posición desde arriba... Luego paso el clip... Dame la miniatura, Fargan, por favor... Venga, ángel... Te tengo que cantar... Back in the light... I'm a William in the... Acabemos con esto, Willy... ¡Ja, ja, 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 ja! Meno mal que la habéis matado... Porque estabas... Estabas sangrando por los oídos... Estabas sangrando por los oídos... No, chido... No aguantable... Vale... Willy, vamos a hacer el botón más... Más veloz del mundo, ¿vale? Última partida... Lo que salga ha salido... Willy... Vale... A ver, hay que decir que también a veces... La velocidad... No lo ves todo... Pero esta vez... Lo va a ser... Willy... Vamos... Escopetazo según vallato... Vegetta, yo... Tampoco... También te digo que no me la jugaría con nada, ¿eh? Ya está... ¡Me han matado! Vegetta, Vegetta... Vegetta, jugá con calma... Vegetta, jugá con calma... Que tampoco hay ninguna brisa aquí hoy... Madre mía... Bueno, igual tú sí que la tienes... Eh... He visto a un mochilero... ¿Dónde? ¿Por aquí, por aquí? ¿Dónde vas? Por aquí, arriba, arriba, arriba... No ha suelto ni la mochila... Eh, 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 eh... Ha reventó nadie... ¡Pollo, pollo! Y ha muerto... Ha muerto un humano... Pues es este, entonces... ¡Ah! ¡Es este! ¡Ah! ¡Me han pillado, tío! Vale, Willy... Segundo piso... A ver... En la puerta... En la puerta de la caja fuerte... Siempre hay un humano solo... Si uno ha muerto... Ahí está... Es que se lo saben todo... No vale esto, tío... Es que, tío... Son hackers... Son hackers... De la vida... Pero para... Hackers... Hackers... A ver... Esto requiere... Yo creo que una jugada... De esas espectaculares... No... Ese está muy parado... Como hackeando, ¿no? A lo mejor... Toma... Toma... A ver... Igual ha sido un poquito sospechoso... Willy... ¡Ey, querido! ¡Ey, querido! ¡Ey, querido! Willy... Entregate... Entregate a las autoridades... A ver... Entregate... Venga... Que Willy cante la canción... Que Willy cante la canción... ¡Espera, espera, Willy! ¡Uy, wow! ¡Vale, vale, vale, Willy! ¡Sigue, sigue! ¡Les ha despistado, les ha despistado! ¡Ángel, ángel! No me digas que ha perdido... Bueno, ¿cómo lo voy a perder? Se ha matado a un inocente... A mí me ha hecho gracia... Pero, ¿qué es este? ¡Ángel, ángel! ¿Qué es quién? ¿Cómo lo voy a perder? ¿Qué es este? El que tengo yo dentro... La vida se va a perder, perder, perder... ¿Este? Sí, sí, dale a este... Un hombre se entregó... ¿Cómo? ¡Hemos ganado! Pero si hemos ganado nosotros... Hemos ganado nosotros con cero dólares... ¡Ángel, por Dios! ¿Cómo lo han podido perder? ¡Que habéis matado a otro! ¡Chicos! Hasta aquí el episodio de hoy de Perfect Heist... Canciones, atracos, besos... Aunque no lo he sabido... Y mucho más aquí... Me despido... Un besazo, un saludo... Y si queréis más por FG... Dejad un buen me gusta... ¡Chao, chao! ¡Chao!